Voces portadoras de la información de México y el mundo, en mi radio informa, la voz, la voz, la voz de la noticia. El Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, que es la institución que tiene que confirmar los casos, ha confirmado en el estado de Hidalgo 145 casos del vibrio cólera O1 o gagua toxigénico, que es precisamente la cepa que está circulando. Hay nueve casos en el estado de México, dos en Veracruz y uno en San Luis Potosí. Todos corresponden a la clona de Haití. Afortunadamente el cuadro clínico ha sido mucho más leve que los que vivimos en la época de los 90, en donde eran cuadros muy severos. Gracias por ver el video.